Para desamar primero hay que amar bastante Cuando yo te amé tú me desamaste No sé qué pasa contigo Que desde hace días me dejas en visto Oye, ya se te ha pasado el capricho O será que vamos a distinto ritmo Si me hubieras dicho Que todo te aburre cuando lo tienes No habría que venido ninguna prisa para quererte Para desamar primero hay que amar bastante Cuando yo te amé tú me desamaste Para desamar primero hay que amar bastante Cuando yo te amé tú me desamaste Te pasas la madrugada viendo concursos de perros de raza Fingiendo acento de Arkansas hacerme reír cuando yo me enfadaba Todas las cosas que no me gustaban Te eras llevaste y ahora me encantan Si me hubieras dicho que todo te aburre cuando lo tienes No había tenido ninguna prisa para quererte Porque para desamar primero hay que amar bastante Cuando yo te amé tú me desamaste Me desamaste Para desamar primero hay que amar bastante Cuando yo te amé tú me desamaste Cuando yo te amé tú me desamaste Me desamaste Me desamaste Me desamaste Desapareciste Y por qué Nunca me llamaste Tal vez ya me lo advertiste No sé, no sé Porque para desamar primero hay que amar bastante Cuando yo te amé tú me desamaste Me desamaste Me desamaste Ya no me quieres ver Y yo te veo en todas partes